Tecnología. Investigación más desarrollo. HomoGadget. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Muy pronto, Motorola lanzará su nuevo smartphone Moto X, que promete ser un teléfono personalizable. El usuario podrá elegir el color de la carcasa e insertar grabaciones en láser según su preferencia. El dispositivo podrá escuchar los comandos que dicte el usuario por voz, incluso si la pantalla está apagada. Las personas podrán hacer búsquedas a través de Google Now, el asistente de voz de Android. Además, incorporará sensores de movimiento que permitirán abrir aplicaciones sin necesidad de pulsar botones. El smartphone que ya salió al mercado es el nuevo Nokia Lumia 1020. Su principal característica es que tiene una cámara PureView de 41 megapíxeles, marca Carl SIS. Posee un sistema de doble captura capaz de tomar dobles fotografías con distintas resoluciones, una en alta calidad, 38 megapíxeles, y la segunda de 5 megapíxeles para compartir en redes sociales. La tablet Xperia Z no ha sido fabricada para que nades con ella, para que leas tus correos en la ducha o para que uses internet mientras buceas, aunque podrías hacer esto sin inconvenientes. Gracias a sus altos estándares de protección, este equipo es inmune a los golpes, al agua y al polvo, siempre que tenga cubiertos todos sus puertos. La tableta Xperia Z de Sony es la más ligera y delgada del momento, pesa 495 gramos y tiene un grosor de apenas 6.9 milímetros. Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadgets.